Reaparece el Pitín Toys luego de perderse de las redes sociales y luego de retirarse del grupo de los Toys. El día de hoy, 24 de noviembre, apareció el Pitín Toys en una feria de Culiacán porque el youtuber conocido como el Conejo Toys grabó unas historias que andaba en esa feria y se lo encontró, se encontró al Pitín Toys que andaba pues con sus juguetes de arma como ya lo conoce, mucha gente ya sabe que esos pues son sus juguetes favoritos pero el Conejo Toys se lo encontró y el Conejo Toys lo vimos un poquito alegre de encontrarse con el Pitín. Pues como todos saben el Pitín ya llevaba demasiado tiempo en no aparecer en las redes sociales ni mucho menos salir en los videos de alguien conocido de los Toys ni mucho menos salir en historias así como apareció ahorita recientemente con el Conejo. A lo que el Conejo muy amablemente se le acercó y le dijo que lo quiere mucho y que el amigo también lo quiere y que lo estima o sea haciéndole referir que es Marquitos Toys porque como muchos saben Marquitos Toys quiere demasiado a sus amigos tanto como a Pitín como a Jaimico aunque los dos han cometido problemas que los han hecho retirarse de ese grupo pero él siempre busca reunirse con ellos o volverlos a meter al equipo para que agarren el rol a lo que el Pitín dice que él no sabe por qué se salió pero muchos ya sabemos por cuál fue el motivo, por los vicios, que esto y que lo otro a lo que el Conejo le dijo que ya no anduviera en los vicios y Pitín le respondió que él no anda en eso y que está bien, que está tranquilo y le dijo el Conejo, el Conejo que lo estima mucho aquí le voy a poner las historias de Instagram que soy yo el Conejo para que ustedes puedan ver al Pitín y cómo se encontraba ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo me ha gustado verte? ¿Por qué te viste con nosotros güey? No, pues no sé ¿Cómo que no sabe verga? No, pues usted sabe, no sé ¿Todo bien pa? Yo te quiero un chingo perreo y aquel amigo también te quiere un chingo pero no sé qué peña tú prefieres andar No, no andes mi droga ¿No, andas bien? Muy bien, güey Se le pela a la verga con los patos ¡Eso perro! ¡Uy! ¡Muede tres! No, 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 no Y como podemos ver al Pitín, pues se ve un poquito mal, por así decirlo no se ve como se miraba antes, pues sus razones tendrá a lo mejor volvió a caer en los vicios o pues estar pasando por problemas porque antes lo mirábamos un poquito más recuperado a como está ahorita y pues muchos ya saben que Marquitos Toy lo metió a un centro para que anduviera bien pero a lo que el Pitín le lavara una mente a lo mejor los familiares, sus amigos o cualquier persona no lo digo como confirmándolo solamente estoy diciéndole lo que las personas dejan en los comentarios pero es la realidad el Pitín antes se miraba demasiado mejor que a lo que se ve ahora mismo para que estés pendiente a las historias si llega a pasar algo con el Pitín si vuelve a entrar con los Toys o si el conejo lo ayuda o si lo apoya o algo porque pues después de esa historia creo que sí se va a crear un poquito más de polémica o a lo mejor ese video le va a llegar a Marquitos Toy y tal vez lo vuelva a unir al grupo de los Toys pero tú que apenas deja aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal dejar tu like eso fue todo el video del día de por hoy te invito a que veas los otros videos anteriores si no te quieres perder ningún video recuerda suscribirte, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video